Algunas preguntas, entonces, bueno, lo primero es la... Y soy pelón. Dígate que... ¿Tienes una sola peluca? Tengo unas, o sea, no, tengo muchas pelucas igualitas. Porque, te digo, me gusta estar limpio. Cuando voy a un show, me quito una que ya se sudó y me pongo una nueva para el siguiente show. Pero sí, del estilo sí es lo que uso ahora, ¿no? Este... Ya sabí quién es el vehículo. Así te quita la... Mira, es más, jala el estudio para que digas. Bueno, aquí, a la pestaña de aquí para que digas. Ay, yo le quité la pestaña de plátano. Ay, yo le quité la pestaña de plátano. Y ahora de aquí, pues, para acá. Así te van llevando poco a poco y a ratos. Allá atrás tenemos unos perritos, ¿no? ¿Quieres venir a ver a los cachorros? ¿No te duele? No. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Cabrón, asustaste horrible.